Su Santidad Francisco I. Nosotros, periodistas independientes, nos dirigimos a usted para pedirle interceda ante el gobierno del general Raúl Castro Ruz para que libere de inmediato al periodista independiente y prisionero de conciencia Calixto Ramón Martínez Aria, corresponsal del Centro de Información Hablemos Pes. Quien permanece en huelga de hambre desde el 6 de marzo en la cárcel Combinado del Este en La Habana, exigiendo sea liberado. Su Santidad, estamos preocupados profundamente por la situación de Calixto Ramón ya que las autoridades penitenciarias lo trasladaron a una celda de castigo tapeada sin derecho a salir a ninguna hora del día a coger sol ni aire libre para obligarlo a desistir de la huelga. Dicha celda es muy pequeña, no tiene luz, agua, cama ni ropa para obligarse y todo el tiempo sufre de maltratos por parte de los carceleros además de ser chantajeado por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado. Se han empleado también métodos de tortura contra él al suprimirle el agua por varios días en la celda de castigo donde está a merced de los carceleros. No se le ha permitido a sus familiares verlo tampoco las autoridades lo han trasladado a un hospital ni informan sobre su estado de salud. Su Santidad Le informamos que Calixto Ramón, de 43 años de edad fue detenido el 16 de septiembre de 2012 en La Habana mientras realizaba una investigación en el Aeropuerto Internacional José Martí relacionada con el deterioro por abandono de una donación considerable de medicamentos y otros recursos enviados a Cuba por la Organización Mundial de la Salud como parte de su programa de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba. El día de su detención fue golpeado por la policía. Se le acusa de desacato a la figura de Fidel y Raúl Castro por haber gritado frases en su contra. El 16 de marzo se cumplió el plazo en que la Fiscalía debe pronunciarse y emitir las conclusiones provisionales. El periodista fue el primero en revelar ante la opinión pública la noticia sobre el brote de cólera en la oriental ciudad de Manzanillo el pasado 28 de junio de 2012 obligando al gobierno a anunciar oficialmente la epidemia el 3 de julio. Una vez más, le solicitamos interceda ante las autoridades cubanas para que liberen inmediatamente al periodista ya que se trata de un preso de conciencia detenido por ejercer su derecho a la libre expresión. Esperamos de usted una respuesta. Equipo de Trabajo del Centro de Información Hablemos Presa. Hablemos Presa. Hablemos Presa. Gracias.